Ayer estuve trabajando, tuve comisión en la asamblea hasta las 9 de la noche, hoy trabajo, el lunes trabajé, y es que no lo celebro. No lo celebro porque no sé qué tengo que celebrar, porque para mí no es un día de la mujer, porque se lo han quedado, ni siquiera es un día del feminismo. El feminismo es la pelea por la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, además es una pelea universal. Lo que hemos visto estos días es la ideología de género, es decir, ideología, y además una pelea entre, dentro de esa ideología de género, que es de corte totalitario y de origen biologicista, pues que ya se están matando entre ellos. Yo lo escribí en el año 2020, ¿por qué no voy el 8M? Y me reafirmo cada año en aquello, yo soy mujer, soy libre independiente, y no necesito ni que me consideren víctima, ni que me crean débil, y por eso me tengan que otorgar ningún tipo de privilegio o cualquier historia. Lo que quiero es que me reconozcan, independientemente de ser hombre y mujer, por mi mérito y mi capacidad. Es tan sencillo como eso. Señor Bermejo, ¿qué opinión?